qué pasa gente hoy vengo a traeros un pequeño vídeo tutorial sobre cómo usar dos programitas para tener más o menos el pc pues bien en funcionamiento que no se que no te se te ponga lento que no se cuelgue que no sé ese tipo de cosas son dos programitas que yo uso mucho que son el malware bytes y el cclean vale no son difíciles mucho menos de hecho supongo que la mayoría de vosotros sabréis cómo nos usaréis entonces pero este vídeo de ejercicios tutorial está un poco enfocado a personas que me lo han pedido personas que son bien de mi familia o bien de mi anterior trabajo y es está poco digamos enfocado a gente que no sabe nada de ordenadores vale entonces una vez con un compañero decía jueves que es muy difícil yo intento una vez pero como está en inglés no sé qué bueno para esa gente que me ha pedido en algún momento os lo voy a comentar cómo funcionan son muy sencillos para que ese primero que vamos a usar que sea más complicadito digamos sería el el ccleaner vale entonces entonces el ccleaner lo tenemos aquí yo no me lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado pero vosotros tendrías que instalarlo claro entonces te vienes aquí y dices a ver el gratuito vale aquí abajo del todo descarga páginas y ya se descarga cómo funciona el ccleaner bueno el ccleaner yo lo tengo por aquí en el escritorio es un programa que lo que hace es limpiar digamos toda la borralla que se ha quedado en el ordenador de anteriores aplicaciones que has instalado y lugar de instalado pues un poquito de todo lo que te hace es que te lo limpia entonces ves pues él te mira lo que es el Microsoft Edge, el Chromium, el Explorer que yo no los uso, no sé por qué salen aquí bueno te diría a lo mejor que lo que es el Windows Explorer, el sistema entonces son cuatro pasos muy sencillitos, el primero es analizar le damos a dar aquí a analizar y él ves te va a mirar las cookies te va a mirar el cacho de internet te va a mirar todo lo que tú tengas por ahí que se ha quedado en ti pero muchas veces desinstalamos algo y se queda algún resto pues todos esos restos luego hacen que el pc vaya más lento que poco a poco y cada vez decimos qué mal va esto y cada vez peor, no sé, vale, las temporal files, las log files de Windows, todo eso entradas que tú haces, el sistema, el 8D, todo ese tipo de cosas son cosas que nosotros no vemos, pues aquí te dice tienes que cerrar el navegador ¿tienes cerrar el navegador? no sé si claro, evidentemente si no, no vamos a poder hacer nada entonces ahora te va a decir, no puedo cerrar el navegador, ¿quieres forzarlo? pues sí, forzalo, para que se cierre bueno, ves, pues él ya ha hecho su limpieza su limpieza no, su análisis de lo que te podría llegar a eliminar mira, por ejemplo, de la papelera, ¿ves? la tengo llena y tienes aquí 48 gigas entonces te dice que el te puede eliminar 59 gigas de borralla del ordenador, le decimos que sí, le damos aquí al limpiador rank cleaner y te dice, estas, los archivos seleccionados se borrarán de tu pc quieres continuar, claro, vamos a decirle que sí, este es el segundo paso primero es analizar y el segundo es limpiar ya os digo que no es nada difícil una vez que te lo has aprendido estos dos programas, se los suelo pasar una vez al mes o a lo mejor una vez cada dos meses al ordenador, es una especie de mantenimiento, digamos que no cuesta nada ya habéis visto además que los dos programas, tanto este como el Malwarebytes tienen su versión gratuita y su versión de pago que el, la de pago es mejor siempre es mejor, porque tiene más funciones siempre hace más cosas, pero bueno, yo os voy a enseñar es la gratuita que tiene lo más básico luego ya si vosotros queréis haceros la de pago pues os pagáis jeje bueno, como podéis ver, está tardando un poco dependiendo de la memoria RAM de tu ordenador este en concreto, este ordenador que estoy usando es un poco antiguo, entonces es bastante lento tiene muy poca memoria RAM y todos estos procesos tardan bastante vosotros si tenéis un pepinaco pues seguramente esto es instantáneo esto hace buh y te limpia todo en un click pass ya está te ha hecho la limpieza pues ahora vamos al tercer paso que es bajamos aquí al registro muy importante y en el registro tenemos que buscar problemillas que se hayan quedado le damos a scan y ves el aquí te encuentra excesiones que no se usan como .DAE, .MHM inválidos, iconos inválidos te busca un poco todo, ¿no? todo lo que se ha quedado te recuerde que has borrado todo eso te dice pues esto ya no lo vas a necesitar eso tampoco, eso tampoco ves, y te hace buh y te lo busca tú he encontrado 18 asuntillos Isius y el último paso es revisar lo que has seleccionado y te dice quieres hacer una copia de seguridad de todo esto antes de hacer los cambios yo siempre le digo que no porque si yo lo que quiero es es arreglar esto le digo que no y te dice bueno, no sé qué tal aquí empieza a decírtelos uno por uno el problema uno es crear la extensión DAE son inválidas nos saltamos todo este paso y le decimos que arregles todos los problemas seleccionados y ya está ya lo arregla todo le damos a close ya no hay ningún problema ya tenemos esto limpio y el segundo programa es más fácil todavía que es el malware el malware bytes vale el malware bytes es un poco lo que hace es limpiar y buscar mejor dicho malware que el malware es lo que hoy en día es lo que antiguamente se conocía como pues lo que eran los virus y tal pues hoy en día son el malware el ransomware el phishing todas esas cosas esto no sé por qué como si se me hubiera entonces bueno pues igual buscamos malware bytes malware no malware vale y la primera página es un anuncio yo de los anuncios no los toco nunca no quiero decir que sean buenos o malos pero me voy siempre a la siguiente página que es la oficial de malware bytes tenemos aquí y aquí pues igual aquí tienes dice usuarios domésticos o empresas pues usuarios domésticos le damos ahí y ahí lo puedes comprar la versión de pago digamos o puedes hacerte una descarga gratuita le damos aquí se empieza a instalar yo no me lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado como he dicho antes y entonces pues el malware bytes es muy sencillo este es muy sencillo este busca malware busca viruses digamos busca trojanos y este es muy facilito no tiene ninguna complicación lo vais a ver ahora si se me abre aquí puedes ver un pedazo de pantallazo de la de la assassins griff en uno aquí tenemos al tito altaír ya sabéis que mi canal principalmente su versión de prueba premium ha caducado es que al descargarte lo que ofrece un mes de prueba premium y luego si te gusta te dice que lo compres entonces voy a decir que no y esto es muy sencillo este es simplemente este es el último escáner que hemos hecho hicimos aquí y le das aquí a analizar y el mismo ya se pone lo primero que va a hacer es buscar actualizaciones de hecho ahora me va a saltar diciendo hay una actualización quieres hacerlo lo recomendable es que sí que lo actualicen pero bueno y él sólo ya va a analizar la memoria los elementos de inicio y cuando termine va a decir detecciones pero no tienes ningún malware oa lo mejor te dice hemos encontrado uno entonces te va a dar la opción para que lo pongas en cuarentena para que hagan lo que quieras y esto ha sido todo no voy a esperar hasta el final porque esto va a tardar un mundo y además lo hice hace poco aquí así que estos dos son los programas que son muy sencillitos como he dicho y sirven para mantener más o menos bien en buena condición en buena forma así que nada espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejadme like a ver lo que queráis en los comentarios suscribíos al canal compartir el vídeo todas esas cositas y nada nos vemos en el próximo chao chao chau